Yo te pido para darte la poesía, para darte la alegría, para ti Yo te pido que todos los días sean de sol Yo te pido que todos los días sean de sol Yo te pido que vuelvas a abandonar hoy Si yo las compas, somos hijos, yo me no le dien Yo te pido que vuelvas a abandonar hoy Yo te pido que vuelvas a abandonar hoy Yo te pido que vuelvas a abandonar hoy